Ella vino desde Córdoba persiguiendo un sueño. Mi nombre es Victoria Alfonsina López, tengo 23 años, soy nacida en Córdoba Capital y hace más o menos dos años que hice el salto del campo a la gran ciudad y me vine acá a Capital Federal. ¿Y por qué vinieron a Buenos Aires a buscar otra cosa? Nos vinimos de Córdoba para ampliar un poco el abanico de opciones, de posibilidades. La frase esa de que Dios atiende en Buenos Aires es bastante real. Me vine con mi novio, en ese entonces mi novio. Cortamos hace dos meses nada más, una relación de ocho años. ¿Y cómo se lleva esta convivencia de estar separados pero viviendo juntos? Bien, bien, bien. Hay mucho diálogo. Tratamos de ser maduros a la hora de ciertas cosas, pero bueno, a veces los sentimientos engañan un poco. Yo siento que la gente allá, igual que yo con ellos, hay un cariño muy grande, mutuo. Las veces que volví y que fui a cantar siempre me recibieron muy bien. Es como que de alguna manera soy como una hija del pueblo. El pensamiento que uno puede tener para estar tranquilo, para enfocarse en el aquí y ahora de un escenario, es volver un poco a la esencia. Y ahí es donde empieza realmente la magia, lo que crece adentro de uno que uno después lo puede plasmar. Y yo creo que pienso en esas cosas para no olvidarme de por qué lo elijo, de por qué lo tengo que disfrutar. ¿Eres un favorito de los coach para que ella elija? Sí. ¿Quién? La Sole. Me siento profundamente identificada en la parte folclórica. Yo escucho folclore desde que estoy en la panza de mi mamá. Crecí con el folclore, amo el folclore, lo siento. Veo lo que ella siente por la música y me siento reflejada en eso, en la manera de sentir. Yo la veo que se emociona, que lo disfruta. Y bueno, por eso me encantaría que me elija ella.